¡Cabecitos! ¡Necesito su ayuda! ¡Un Enderman me robó mi zanahoria! ¡Deja tu like y suscríbete para ayudarme a recuperarla! ¡Sí! ¡Sí, amigos! ¡Al fin! ¡Llegó la noche! ¡Ya podemos pedir! ¡Dulso! ¡Otra besura! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Tu disfraz está padrísimo, Winky! ¿Te gustó? ¡Me, me, me, me disfrazé de oso zombie! ¡Sí! ¡Ajú! ¡Y se te ven los sesos de la cabeza! ¡Sí! ¡Quiero comer cremos! ¡Miren! ¡Te ves muy bonita! ¡Tú también te ves muy bonita, Nani! ¡Ay, sí! ¿Ya vieron mi disfraz? ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Y tú eres Freddy! ¿Freddy Kruger? ¡No! ¿De qué te diste a este pechuchín? ¡No soy un calabazón! ¡Ay! ¡Sí! ¡Es lo que estaba viendo que te pareces a la casa de Winky! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se parece más Nani! ¡Mírala! ¡Y yo que yo también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué coincidencia! ¡Ay! ¡Pues entonces, amigos! ¡Vamos a pedir calaverita! ¡Vamos a invitar a Bebe Nuki a Nuki! ¡A ver si quieren acompañarnos! ¡A ver, vamos! ¡Vamos con Bebe Nuki primero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a pegarme! ¡Hay que tocarle! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ay! ¡Bebe Nub! ¡Hola, Bebe Nub! ¡Hola! ¡Hola, Bebe Nub! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Bebe Nub, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pechuchín, hola! ¡Hola, hermano! ¡Hola, pequeño! ¡Este... ¿Qué, qué, qué, qué quieren? ¡Eh, venimos a invitarte a pedir dulces con nosotros! ¡Uy, lo siento, amigos! ¡Estoy muy ocupado! ¡Estoy jugando al Free Fire! ¡Pero es más divertido pedir dulces! ¿Verdad que sí, mamá de Bebe Nub? ¿Es más divertido pedir dulces? ¡Sí, Bebe Nub! ¡Ve con tus amiguitos y acompaña tu hermanito! ¡Ay, mami! ¡Ya estoy grande! ¡Yo quiero jugar Free Fire! ¡Aparte hay eventos de Halloween! ¡No quiero salir! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Entonces, como ya eres grande, ¿nos das dulces? ¡No! ¡Voy a jugar a Dios! ¡Cuídate, Pechuchín! ¡Ahí te lo encargo, Nani! ¡Ay! ¡Ay, qué amargado! ¡Eso que está enojado, mi hermano! ¡Ay! ¡Yo que sí! ¡Es que está jugando a esas cosas del Free Fire! ¡Eso no es tan bueno! ¡No es divertido! ¡Eso seca al cerebro! ¡Sí! ¡A ver, a ver! ¡Vamos con tu... ¡Vamos con Nopchi! ¡Nopchi! ¡Ting dong! ¡Nopchi! ¡Nopchi! ¡Un abrazo! ¡Hola, Nopchi! ¡Hola, Nopchi! ¡Hola, Nopchi! ¿Y quieres acompañarnos a pedir dulces? No, estoy muy ocupada haciendo cosas de grandes. ¡Otra ocupada! Siempre se ocupan. Sí, ¿por qué siempre están ocupados ustedes de noob? ¿Por qué nunca quieren hacer nada con nosotros? ¡No, estamos jugando a Free Fire! ¡Adiós! ¡Ah, también! ¡Ah! Hay que decirle que le regalamos un diamante para ver si sale. ¡A ver! ¡Nopchi! ¡Nopchi! ¿Qué pasó? Eh, te ofrecemos un diamante para que salgas con nosotros. ¡No, gracias! ¿Qué jugada fue esa? ¡Oh! ¡Nopchi! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Entonces podemos tomar dulces de los que tienes allá afuera? ¿O te damos truco? ¡Sí, Asa las puso a tu mamá! ¡Pámalas, pámalas! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí no! ¡A ver! ¡Agarre dulces! ¡Dijo que podíamos agarrar! ¡Ay, me los llevo! ¡Vámonos! ¡Ya sé! ¡Vamos a pedir a mi casa! ¡A mi casa! ¿A tu casa? ¡Wiki! ¡Espérate! ¡Yo soy Wiki! ¡No estoy! ¡Aquí nadie nos abrió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso qué es! Oigan, y si vamos a preguntarle al nuevo vecino ¿Dónde está el nuevo vecino? Está en la casa de Nani y de Nopchi, mira, ven ¡Eso se ve muy tenebroso! ¿No crees? Solo que, oigan, cuando era Navidad, también él tenía decorada así ¿En serio? Sí, o sea, creo que no es decoración, creo que así es su casa, ha de ser muy Darks ¡Da lo mejor! A ver, vamos, amigos, síganme, síganme ¡Ay, se ve bien tenebroso! ¡Mira eso que tiene ahí, qué feo! ¿Qué será? ¡A ver, no tiene ni timbre! A ver, Nani, grítale, grítale, eh, 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 dulce o travesura Eh, eh, dulce o travesura, vecino, vecino, dulce o travesura Hola, niños Hola, señor, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Esqueleto ¿Quién viste a mi disfraz de Halloween? Eh, se ve muy real Es que se ve muy real, tan real que da miedo Esta cosa es real, hijo No me tengas, no me tengas miedo, niño que parece zanahoria Es verdad, ¿te puedo comer? No Es que te ves apetitoso como zanahoria No, ya mejor deberíamos de irnos, aquí yo tengo miedo Pero yo no... ¿Qué eres? ¿Cuál es tu disfraz? Está muy bonito Mi disfraz es de una calabacita blanca Oh, tengo dulces, ¿van a querer dulce o truco? Sí Es dulce o travesura, sí, dulce Dulce o travesura, dulce o travesura Dulce o travesura, dulce o travesura Ok ¿Nos formamos? ¿Quieren hacer dulce o travesura? Sí Me parece bien Fórmense desde más chico a más grande Ah, aquí, sí, sí Tú te ves con cara como si te gustara la coca cola y el refresco, una cola grada Gracias De nada, ten una manzana que tenía de hace una semana y unas verduritas Muchas gracias, señor esqueleto De nada, pequeña Vaya, vaya, vaya Hola, señor esqueleto Hola, osito Para ti tengo una sopita muy rica Ah, a ver, sopita, esa es zanahoria Ay, ese Ya sepó Pero no dieron dulce Bácala Este refresco está al tiempo Sí, esta sopa de conejo está Me dio sopa de conejo Yo soy un conejo Esta manzana está podrida Ay, guácala Esos no son dulces Nosotros queremos dulces Yo creo que Creo que se merece Una travesura Travesura, sí Poner a los dulces Bien Tengo este encendedor ¿Qué podemos hacer? Si le quemamos todos sus 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 decoraciones tan feas que tiene Ya sé ¿Y con que se enoje? Hay que hacer la mejor broma de todo Halloween de la historia Vamos a quemarle su casa Venga, venga A ver, vamos a prenderle aquí Ups A ver, toma chuchín Toma Te doy el encendedor Prendele Ay, lo agarró otra vez yo Ahí lo pasé ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? Ay, lo agarró Ay, lo agarró Ay, lo agarró ¿Qué está pasando? Ay, lo agarró Mi casa se dio cuenta Ya se dio cuenta Ya se dio cuenta Ay, me estoy quemando, me estoy quemando No No, no, ¿qué crees que acaso? Señor esqueleto Tal vez quiero construirla Señor esqueleto, le tocó travesura Corran Vámonos Véngelos, niños ¿Qué han hecho? Ay, 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 ay Correle No, Nani No, no Se petóte a Nani Ven, Pechuchín Correle Correle No Correle Ah, Nani Ah No, Pechuchín Ay, je, je, je ¿Abracó? No, no ¿Por qué rompieron mi casa? No, existe dulce niepeos Ay, auxilia ¡Ahhh!